Nos vamos con esto amigas, amigos, se llama Pajarillo, los reyes de Sinaloa Contigo Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las 8 a las 10 En una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blanca sala, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecidora al mejor impostor De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande en espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, vinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blanca sala, de balcón en balcón De pelas en plaza, vendedora de amor Ofrecidora al mejor impostor De su tonada Se le arrungó la piel y el maquillaje Que suficiente no fue para borrar el agua Y ya te dejó Y ya te dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no se vio ¿Dónde se iría? Se llamaba no se Y sonreía y era un pajarillo De blanca sala, de balcón en balcón De pelas en plaza, vendedora de amor Ofrecidora al mejor impostor De su tonada Con cariño para ustedes Maquillaje a granel Usaba diario Puro Twins Culiacán